Con mucha expectativa y con mucho trabajo, porque tenemos que trabajar, se vienen las paritarias el año que viene, este año, en abril estamos firmando las paritarias. Se firmó el 23 de diciembre un acuerdo con todas las cámaras empresarias, las cuatro cámaras empresarias que aglutinan a todos los bancos del país, para que paguen mil pesos como un pago no remunerativo en enero, otro de mil pesos no remunerativo en febrero y otro en marzo, de igual suma. Hasta que salgan las paritarias en abril. El aumento viene de acuerdo a la paritaria, lo que se arregla en paritaria, que es el acuerdo de partes entre la parte de los trabajadores, la parte gremial y la parte empresaria, con la veeduría del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto se implementó con el nuevo, con el gobierno del doctor Kirchner, las paritarias que ya se hacían antes, pero se dejó de hacer por mucho tiempo. Y se implementaron las paritarias nuevamente con Kirchner, de manera que ahora se trabaja en paritaria con un aumento al año, que se fija entre marzo y abril. Bueno, nosotros trabajamos, la Asociación Bancaria Nacional tiene una seccional en cada provincia del país. Nosotros estamos trabajando en Formosa, y en Formosa nosotros tenemos que velar fundamentalmente, porque se cumplan con las horas de trabajo establecidas, que son 7 horas 30, que se pague la hora letra como corresponde, que algunos bancos no lo hacen, que se pague el sueldo que corresponde pagarse, firmado por paritarias todos los años a nivel nacional, y que las condiciones laborales sean las adecuadas. A veces no, las condiciones laborales no solo siempre son de materia salarial, a veces hay que ver las condiciones de trabajo también, si el escritorio es de acuerdo al empleado, si la silla es de acuerdo, si está trabajando con aire acondicionado. Por ejemplo, en esta zona, donde las temperaturas son altísimas, es necesario a veces trabajar con aire, y no como se trabajaba antaño en los bancos locales con ventilador, por ejemplo, y se sumaban las tiras de suma, se hacían con la máquina de calcular, y a veces el ventilador tragaba la tira de suma y había que hacer todo de nuevo. Hoy es todo diferente y tenemos que ver si las condiciones del trabajador es de acuerdo.